La ciencia ha avanzado mucho, pero aún no ha logrado que los padres elijan el sexo del hijo. Dios es quien nos regala un hijo varón o una hija mujer. Dios es quien nos hizo hombre o mujer. Sin embargo, vivimos en un mundo de gran confusión en cuanto a la identidad de género, a la identidad sexual. ¿Cómo podemos los padres estimular el afianzamiento de la identidad sexual que Dios le dio a nuestros hijos? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Más en Familia Y en el programa de hoy tenemos a la familia Carvallo que nos visita. Bienvenidos todos a Más en Familia. Andrés, Liz y tres preciosos hijos. Andrés, ¿a qué se dedica usted? Bueno, trabajo para el hospital La Carlota. Soy ingeniero en sistemas y felizmente ahí trabajamos. Muy bien. Así que trabaja con los sistemas de computación allí en el hospital. ¿Y Liz? Actualmente estoy en la recepción de Lizard, de la escuela de mis tres hijos. Ok, de la escuela primaria. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Y hace cuánto están casados? Hace 16 años. 16 años. Y tuvieron la bendición de tener tres hijos preciosos. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Andrés Caleb. Andrés Caleb. ¿Y Caleb cuántos años tienes? Tengo 14 años. 14. ¿Y qué estudias? Tercer de secundaria. Tercer año de secundaria. ¿Y tú? Pues yo, Erick Josué, y estudio primero de secundaria. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 12 años. Tienes 12 años. ¿Y alguno de ustedes va a ser ingeniero como papá? No. Tal vez. Tal vez. Tal vez. ¿Y si saben qué han pensado hacer cuando sean grandes? Medicina. Medicina vas a hacer, Caleb. ¿Y tú? Pues también medicina. También medicina. Quiero ser médico. Qué futuro de cuidado de la salud que van a tener ustedes. Y tú, pequeña, ¿cómo te llamas? Lizandi. Lizandi. ¿Cuántos años tienes, Lizandi? Ocho. Ocho años. ¿Y en qué año estás? En tercero. En tercero de la escuela primaria. Díganme, ¿ustedes pensaron tener así una familia con tres hijos cuando se casaron? ¿Cuáles eran sus ideales antes de que llegaran los chicos respecto de los hijos? Bueno, yo creo que ya desde novios platicábamos de cuatro hijos. Empezamos. Dios nos dio la bendición de tener el primer hijo. Toda una alegría y un cambio en la vida. Claro que sí. El primer hijo reenfoca toda la dinámica familiar. Y luego se aumentó la felicidad con el segundo. Muy bien. Y ahí mi esposo dijo, como son tan inquietos de pequeños. De veras. Estabamos bien. Sí. Y entonces le decía yo, no, habíamos dicho que cuatro, amor. Estábamos por la mitad. Sí, de hecho, el sueño era cuatro. Sin embargo, a media carrera dijimos, dos está bien. Ajá. Y después platicamos y pues decidimos tener otro hijo y llegó la hija. Una gran bendición. Claro. De hecho, los tres son hijos deseados, en su momento planeados y así que pues han llenado también el hogar de felicidad. Qué bueno. Ahora, ¿qué tipo de cosas les encanta hacer juntos? ¿Qué hacen juntos? ¿Qué les gusta a ustedes hacer juntos en familia? ¿Qué es lo más favorito de Sandy? Ah, pues... ¿comer? ¿Comer? Comer. Y eso lo hacen muchas veces al día. Sí. ¿Y comen juntos o cada quien come a su hora? ¿Comen juntos? Sí. Oh, eso es muy bueno. ¿Por qué? Me imagino que tienen horarios diferentes. Porque, pues, ahí platicamos. Ah, qué bien. ¿Y como de qué cosas? Pues, de lo que nos pasa en el día. Ajá. Ok. Díganme, papás, ¿cómo hacen para planificar eso? Bueno, es una... Es un momento, como decía la niña, muy importante para nosotros, la hora de las comidas. Ajá. Y sabemos que más nosotros que trabajamos, ¿verdad? No es fácil, pero Dios ha sido bueno con nosotros y hemos encontrado puertas. Este, él adapta su horario, yo también. Ok. Así que mueven los horarios para estar con ellos. Ahora, ¿cuántas comidas al día pueden tener juntos? Las tres. Las tres. ¿De veras? Sí. ¿Han ajustado los...? Sí. Sí, a pesar de que no tenemos el mismo horario de entrada y eso, disfrutamos el desayunar juntos. Ajá. Este, nos levantamos muy temprano. Somos de las familias que salimos, pero ya desayunados. Ajá. Y es diferente. Oh, qué bien. Desayunamos, desayunamos fuertes porque, o comida un poco más, no solo un conflex o algo así, porque la otra comida... Ok. ...viene un espacio también bastante... Así que desayunan muy temprano. Sí. Y la comida del mediodía es tarde. Sí, más o menos entre dos y media, más o menos de la tarde. Oh, sí, sí. Y entonces... Son muchas horas. Igual juntos, este, ahí aprovechamos para dialogar cómo nos fue una escuela o algo que tenemos en familia. Este, y pues se habla de todo, ¿no? O sea, pues es una bendición realmente estar en las comidas y la cena, pues igual también, este, lo hacemos... Lo hacen juntos. Les quiero preguntar, papás, ¿tienen una niña y dos niños? ¿Hay diferencias en la educación de una niña y de niños en la formación en el hogar? No me contesten. Aguárdense un momento. Y quiero decirle a nuestra audiencia que enseguida volvemos. En un minuto estamos con ustedes en Más en Familia. Más en Familia. Y seguimos en Más en Familia, con la familia Carballo. Y les había dejado una pregunta. ¿Han planificado ustedes una educación diferente para la niña y para los niños? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué cosas son diferentes? Bueno, creo que sí, este, al llegar la niña a nuestro hogar, vimos el mundo de diferencia que hay. Este, en este caso, pues la niña, ella es tranquila, ubica sus juguetes dentro de casa mayormente. Los niños les gusta el exterior, pues, o sea, la energía, la acción. El río extremo. Sí, son extremos, ciclismo, les fascina esas actividades que hacen más con papá. Ok. Bueno. Pues ella, este, como mencionaba, son actividades más dentro de casa. Horneamos pan, o sea, hacemos, limpiamos muebles, o sea, es, es casa. Ok. Es muy orgánico. ¿Y por qué lo haces? ¿Con qué intención? Eh, pues, parte de su educación, siento que, que Dios nos dio la responsabilidad, o nos dio el privilegio de tener una niña, y esta niña va a ser madre de familia si él no viene antes. Y yo no quisiera que ella, este, fuera una niña desobligada, dejara todo ahí. Ok. O sea, que aprenda desde pequeña que hay trabajo y un, un, una responsabilidad como mujer. Ok. Y que hay esas cosas para hacer. ¿Y te gusta ayudar a la mami? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la casa? Ah, ¿cocinar? ¿Hornear? ¿Lavar? Mmm, pues, yo diría que hornear. Hornear. ¿Y como que panecillos, pasteles? Sí. Ah, qué rico. Y a ustedes, muchachos, ¿les gusta comer lo que ellos hornean? De mi mamá, sí. Ah. Muy bien. Sí, es que espérense que Lisbeth crezca y va a ser una gran horneadora. Y entonces, ¿ustedes, cómo, qué cosas hacen en los varones? Porque, bueno, yo creo que Dios nos hizo hombres y mujeres. Y cada uno juega un rol diferente en el hogar. Oh. Sí, este, para mí es muy importante. A mí se me enseñó de esa forma, que los hombres tenemos un rol bien específico, bien claro en el hogar, y la mujer tiene un rol bien específico. No quiere decir que están separados esos, o que hay un límite, una barrera donde no se puede cruzar cierta ayuda. Ajá. ¿Qué, qué, qué percibe usted es el rol del hombre en el hogar? Yo creo que el rol del hombre es el cuidar de la familia, sostener a la familia y ser una ayuda también para la mujer. Ajá. Sí. Aunque ella tiene un rol muy claro, yo tengo un rol también bien claro, y en este caso, por ejemplo, con mis hijos, es enseñarles a ser hombres. Ok. Este, enseñarles ciertas actividades que les puedan ser de provecho durante su vida. ¿Y como qué, por ejemplo? Por ejemplo, a nosotros nos gusta, hacemos bastante carpintería, nos gusta la carpintería. No me digan. Nos gusta, por ejemplo, a ellos fascinan, les gusta mucho el andar en ciclismo. Ajá. Por ejemplo, al mayor le gusta mucho el deporte, ya, voleibol y eso, que me lo ha pedido en varias ocasiones, y hemos disfrutado juntos de esas actividades. Ok. ¿Y tienen un taller de carpintería? Pues, un taller así como que montado, no, tengo herramientas. Ajá, un espacio, sí. Un espacio, este, y hay herramientas que ellos pueden utilizar, hay herramientas, por ejemplo, cortadoras y eso, que, pues, no les permito por precaución, aunque el mayor ya, bajo supervisión, ya lo haga ciertos cortes y algo así, ¿no? ¿Y qué cosas hacen? ¿Qué te gusta hacer, Josué? De carpintería, pues, hacemos muebles de la casa. ¿Como qué muebles? Pues, no sé, nos gusta hacer un mueble así como para una mesita. Hacen algunas mesitas. Por las puertas. Ok. ¿Y a ti, Caleb? Pues, también. ¿Los muebles? ¿Y hay algo que ya puedes hacer solo o casi solo? Ah, pues, sí necesitaría ayuda. Sí. O alguien que me guíe, por lo menos. Ajá, ok. ¿Y lo que hacen es para la casa o lo hacen con otros fines? No, es para la casa, netamente. Para la casa. ¿Y qué tipo de cosas, cómo han amueblado su casa con productos propios? Por ejemplo, la cocina integral la estamos haciendo con mis hijos. ¿De veras? Este, sí. ¿Todo el mobiliario de la cocina? Todo el mobiliario de la cocina. Muy bien. Entonces, yo creo que es algo que nos une también. Claro. A veces los chicos quieren jugar, si bien es cierto. Sí. Eh, quieren, ellos quisieran estar brincando, quisieran estar, este, en bicicleta en lugar de estar ayudando. Eh, pero, definitivamente, mi rol me toca enseñarles a ellos, porque el día de mañana les puede ser para algo de bien. Exacto. Pueden, pueden tener un oficio. Es correcto. Es decir, me imagino, acaban de decir que van a ser médicos, pero podrían tener un oficio manual para ganarse la vida en algún momento, ¿no? O para equilibrar el trabajo intelectual. Sí. Que me imagino que lo hace usted también con esos propósitos, ¿no? Sí. De hecho, o sea, yo les he comentado siempre que el saber trabajar, el saber mover las manos, es también cuestión de adiestramiento. Sí. Yo les he platicado, si ustedes quieren ser buenos médicos y van a ser quizás cirujanos, no sé lo que van a hacer, sus manos tienen que estar entrenadas. Sí. No solamente van a llegar a, ah, soy, en este caso, porque dicen ellos que van a ser médicos. Que van a ser médicos, sí. Efectivamente, les hemos dicho que les vamos a apoyar en lo que ellos quieran. Ah, ok. Porque queremos que ellos sean felices con lo que van a desarrollar toda su vida. Ok. Este, pero en este caso, yo se los enfoco, les digo, bueno, hay que utilizar las manos, hay que pensar en lo que viene después. Ajá. Y no solamente ver la carpintería como una madera, sino pensar en todo el proceso que lleva para ver un producto terminado. Ok, así que, fíjense que el oficio de carpintero es un oficio que requiere mucha perseverancia y exactitud, ¿verdad? Si un mueble está mal hecho, no es cierto, se ve. Entonces, requiere perseverancia, requiere exactitud y requiere esfuerzo hasta haberlo terminado. Jesús era un carpintero, eligió ir a una familia donde tuviera esa profesión. Sí. ¿No? Algo, algo de virtud tiene en eso y usted piensa que, que eso le va a dar la disciplina a, a, a sus hijos para tener, adquirir todas esas, esas habilidades. Sí, definitivamente, sería una herramienta solamente, ¿no? Ajá. Hay otras, como ellos dijeron, o sea, nos gusta ir también a la naturaleza. ¿Y qué hacen en la naturaleza? Pues disfrutar. Además del río. Además de meterse al río. A veces salimos a, con otras familias a disfrutar ahí de la naturaleza. Ajá. Como a despedir el sábado, a recibirlo. Ok. A explorar, ¿no? O a explorar también. A explorar. ¿Y qué cosas encuentras cuando vas a la naturaleza que no habías visto? Pues mariposas muy interesantes. Ay, sí, de hecho hace unas semanas pasaron muchísimas mariposas. ¿Salieron a explorar entonces? Ajá. ¿Y flores? También. Sí. El, el, el estar en la naturaleza y mirarla muchas veces con la tecnología, uno deja la naturaleza y prefiere mirar la naturaleza a través de las pantallas. Bueno, ese es un tema un poco, a veces álgido en la familia. Sí. Con la tecnología, este. Porque los dos somos ingenieros en sistemas. Los dos somos ingenieros en sistemas. Ok. Entonces conocemos de, de la tecnología. Sin embargo, a nuestros hijos hasta el día de hoy pues les hemos retenido un poco el estar en tanto contacto con, pues algún dispositivo móvil o algo que tenga que ver con la tecnología. Con el afán, porque mi esposo y yo lo hemos platicado, es con el afán de que ellos tengan creatividad, o sea, ellos se desenvuelvan, sepan hablar. Porque la tecnología a fin de cuentas a veces los envuelve tanto que se hacen niños retraídos. Sí. Se encierran en su mundo. Se evitan las pláticas. Sí. Entre otras cosas que también trae. Sí, sí. Y que a veces. Además de todos los problemas de seguridad, ¿no? Sí, además. Sí. Pero muchas veces, en lugar de ponerle atención al hijo, pensamos que al darle algo de tecnología, incluso la televisión. Sí. Pensamos que, pues, está bien. Va a ser como una niñera. Ajá. Sí. Y, pues... Y no. 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 No, la tecnología no educa en lugar de los papás, ¿verdad? No. No. Ahora, ustedes me dijeron que hacen actividades especiales, mamá y niña, papá y niños, que tienen los roles claros masculinos y femeninos. No es, no puede llegar eso a ser una exageración. ¿Cómo lo equilibran para que no se creen estereotipos que les impidan, de adultos, vivir en el mundo complejo y ser flexibles? Es una pregunta que se las dejo, porque enseguida volvemos. Enseguida volvemos también con ustedes. Estamos en Más en Familia. Los niños son el corazón de cada familia. Y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, Papel o Cuchara por este, tu canal. Y seguimos en Más en Familia. Estamos con la familia Carvallo y les había dejado una pregunta planteada. ¿Cómo podemos educar afirmando el sexo, afirmando la femineidad y la masculinidad, sin hacer de esto un estereotipo? Es decir, de que las niñas solo pueden hacer esto y los varones solo pueden hacer esto otro, cuando las vicisitudes de la vida pueden requerirnos más flexibilidad. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, yo creo que mis hijos lo pueden corroborar. Aquí están, ¿no? Pero ellos también tienen sus deberes por la tarde. Por la tarde generalmente vamos a música y todas las actividades que tienen que hacer de tareas, pero tienen su lista de deberes. Y ellos están incluidos dentro de la casa. No es porque yo no quiera hacerlo, pero sí necesitan ellos saber que tienen que ser un apoyo a la mujer también. Ellos pueden barrer, ellos pueden nacear alguna parte de la casa. ¿Y cómo? ¿Qué les toca hacer esta semana? Ah, pues el miércoles me toca barrer y trapear. ¿Qué cosa? ¿Toda la casa? Ah, la sala. La sala, ok. Hoy es miércoles, trapear la sala. ¿Y tú? Pues a mí me toca, pues... La limpieza del baño. La limpieza del baño. Del baño. Muy bien. Y díganme, ¿cuál es su trabajo favorito de todos los que les toca? Porque tienen que pasar por todos, ¿no? Por todos. Sí. Sí. ¿Cuál es el favorito? De los de la casa, pues... Lavar los platos. Muy bien. Eso es bueno. Y a ti, ¿qué lees? No, ok. ¿Cuándo? Pues doblar la ropa. Oh, muy bien. Claro que sí. Sí, bueno, definitivamente en un hogar no solamente nos tendemos o debiéramos de tenerse al lado varonil o el femenil. Debe de haber cierta ayuda. Por ejemplo, a veces la niña también cuando anda ahí y está haciendo algo, también se acerca y ve, aunque no le dejamos hacer trabajos pesados, eso nos ayuda. En la carpintería, dice usted. Por ejemplo, los triclavos o el resistor o no sé, cosas. Y apoya o cuando salimos todos a limpiar el jardín, pues todos hacemos el trabajo ahí también, ¿no? Ok. La intención es tener una familia unida. De hecho, voy a compartir algo que ya me lo prometieron, espero que me lo cumplan. A mí siempre me ha gustado los domingos comer en el jardín con la familia. Oh, como un picnic. Un picnic, sí. Sí. Y de hecho, lo hacemos casi todos los domingos. Y yo les he pedido, me han prometido que aun cuando ya estén casados y tengan familia, van a volver los domingos porque eso es algo que... Ahora, saben que esto es tan importante y quiero hacer una pausa aquí para decirles a nuestros oyentes, las tradiciones que uno crea en las familias son un legado de por vida. Así que ustedes crean la tradición del picnic en familia. Y si van a venir con sus esposas y sus hijos, más vale que le pregunten, ¿quieren el picnic del domingo? Si no, no. Así es. Y tienen alguna comida especial en el picnic. Pues realmente variamos, ¿no? No es lo mismo. A veces hay pizzas, a veces hay... Definitivamente variamos, ¿no? Hay diferentes tipos de comida. No, la ocasión es estar afuera. Es estar afuera. No siempre en la mesa, donde siempre estamos. De hecho, los sábados es en otra mesa especial, pero el domingo saben que es afuera. Es afuera. Y a veces invitan amigos o eso. Sí, efectivamente. Nosotros hemos encontrado con familia que el estar juntos en una hora que todos deseamos, que es la comida, nos ayuda y nos une también. Sí. Este, si tenemos un problema, un detalle, pues ahí, o incluso también nos ponemos de acuerdo para los roles de la semana. Ah, ese es el momento muy bien de organizar. Pero sí, este, yo creo que nos une mucho estar juntos, disfrutar juntos. Y no, a veces durante la semana, pues a veces la comida es más rápida. Claro, sí. Pero el domingo, por ejemplo, que disfrutamos más del tiempo, andamos más tranquilos. Claro, fantástico. No tenemos una hora exacta de comer, pero... Sí, cuando está listo, salimos. Exacto. Cuando terminamos, volvemos. Así es. Y les pregunto, ¿parte de la identidad del rol femenino o masculino tiene que ver con su relación con el padre del sexo opuesto? ¿Cómo se relacionan? Porque ustedes contaron madre-hija, padre-hijos. ¿Cómo es padre-hija, madre-hijos para afirmar esa identidad? Bueno, yo los amo tanto a los tres, ¿verdad? Y hay una cercanía muy especial de los niños conmigo. O sea, no sé, la parte de trabajo la suplen, yo creo, con su papi muy bien. Ajá. Pero hay ciertas cosas que a la mami vienen. Ok. Entonces, eso me... Algunos problemas especiales es con mamá. Así es. Sí. Ajá. No es que, ah, este va a ir bien, ahí voy con él. Sino que me siento también de ver que ellos tienen confianza de acercarnos a nosotros. O sea, acercarse y contarnos. Sí, sí. ¿Verdad? Algún detalle y eso. Y el afecto que le puede dar la mamá. Sí. Que es diferente al del papá. Ah, sí. Perdón, papá. Sí, no, definitivamente eso es algo que yo lo he notado desde que los niños estén chiquitos. Siempre yo me preguntaba al principio, quizá por la educación que le hemos dado, ¿por qué mis hijos tienen siempre que estar con ellos? O sea, todo. Y yo a veces, pues, no estaba celoso, pero sí me preguntaba. Sí, sentía un poco mal, pero le llegó la niña. Cuando llegó la niña, me entendí. Claro, porque la niña también tiene una atracción especial. Porque la niña viene conmigo. Ok. ¿Y qué hacen juntos ustedes? ¿O en qué situaciones trabajan juntos? Ah, pues, a veces vamos a comer una nieve. ¿Qué veras? Oh, ¿sí los muchachos? Pues sí hemos ido. Oh, y nosotros también. Así que ya la mamá le debe una nieve. Ok. Muy bien. Sí, de hecho, algunas veces he intentado peinarla y no me salen también los peinados, pero se los hago. Los hace, por supuesto, mejor mi esposa. Claro. Pero sí lo he hecho. Y es algo que he disfrutado también en su momento. Y incluso cuando ella se ve al espejo me dice, papi, me quedó chueco el peinado. Le digo, pues, mija, fue lo mejor que pude hacer. Claro que sí. Claro que sí. Pero, pues, sí. ¿Qué consejos le darían a papás? Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué consejos le darían a una familia? Y tenemos muchas. Que el hijo le dice, me siento niña. La hija dice, me siento niño. ¿Qué pueden hacer esas familias para fortalecer la identidad del sexo que Dios le regaló a sus hijos? Yo creo que es algo sumamente importante estar bien aferrados a la mano de Dios. Porque no es un comentario fácil que viene del hijo. Y abordarlo pronto. Es decir, tomarlo con seriedad. Con seriedad. Y abordarlo pronto. No es un juego. Me quiero poner faldita. No. Ok. Eres niño. Ok. Yo creo que la educación, bueno, la educación nunca ha sido fácil. No. El llevar la responsabilidad de ser padres es realmente un compromiso con uno y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder guiarlos. La educación es un proceso. No es algo del azar. Me salió niña. Me salió niño. O sea, yo creo que es un proceso donde los padres y las madres debemos de llevar el proceso y enseñarle las actividades que deben de hacer para niños, para niñas. Porque a veces ahí es donde no hay problema. Que se crea la confusión. Sí, se crea la confusión. Entonces, yo creo que como padres debiéramos ser más confiados o confiar en la educación, darle el proceso a la educación. Es decir, ser más intencional. Sí. Estar más alerta. Estar más alerta. Y por supuesto, yo creo que aferrarse a la mano de Dios, Él y transmitírselo también al niño. Porque desde la Biblia nosotros encontramos que se habla del niño o de la niña, del hombre y de la mujer. Claro que sí. Pues les agradezco mucho el haber estado con nosotros y compartir sus experiencias más en familia. Y entonces me dirijo a la audiencia diciéndoles que la Biblia es una guía certera. Papás, confiemos en las Sagradas Escrituras. Seamos muy conscientes en la educación de nuestros hijos. Y hagamos todo lo posible para afianzar la identidad que Dios le ha dado a nuestros hijos. Nos encontramos en el próximo programa en Más en Familia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!